Buenos días, es un placer estar en Paranormal Picture Cooperation y con su presencia, en especial con su presidente, Jim Ginápolis. En este momento soy el cineasta y productor de un proyecto audiovisual. Hoy estamos aquí para que conozcan todo el potencial de esta producción, ya que queremos contar con su financiamiento, colaboración y alianza para llevarlo a la trama en pantalla. Nuestra película cuenta con mucha acción, diversión y efectos especiales. Un éxito de taquilla garantizado porque Sonic es un ícono a nivel mundial y estaría tratado público. Y la trama es muy fácil de comprender y sencilla que traiste el valor de la amistad. En cuanto a la película, director J. Forrest, la producción estaría a cargo de un equipo muy prestigioso conformado, además de I.Persona, Neil Moore, Toby Asher, Nakahara Toito y Nakatsui Suha. Con una duración de realización estimada de dos años del género, comedia, acción y aventura con un presupuesto de 95 millones de dólares, en formato de largometraje, con un tiempo de duración aproximado de 95 minutos, y está basada en los videojuegos producidos por la franquicia de Sonic que se esco publicada por SEGA, de que fue el más vendido como tal y lo demuestran los estudios de mercado. En esta película está reproduzada por Sonic, personaje central de la saga de videojuegos y la mascota de la compañía, sega muy popular y bien posicionado en el público también presente en cómics dibujo animado y libro es un erizo azul antropomórfico que tiene habilidad de moverse a la visada del sonido y más allá montando incluso que puede alcanzar la visada de la luz y superarla atlantes rango en la película algunos años después que son saliera de su dimensión que él proviene para llegar al planeta tierra intentando navegar por las complejidades de la vida humana con su nuevo amigo Tom Wachowski que debe unir fuerzas para evitar que un científico contratado por el gobierno del estado unido llamado doctor robocnik captura sonic y lo y use sus poderes para dominar el mundo originándose en una aventura llena diversión acción y a la vez llegando un mensaje de amistad de prevalencia del bien sobre el mal contando con la actuación de grandes actores con una gran trayectoria y diversidad como son jim carly ben schwarz jay marcel y mika santer de esta forma confío nuestra propuesta de aceptada y si tienen alguna inquietud alguna duda estamos aquí para responderle gustosamente despejada la incertidumbre procederemos a entregarle unas carpetas contentivas con una información más amplia y detallada de nuestro proyecto agradeciéndoles por su atención nos despedimos gracias